Al menos ocho personas han muerto durante una estampida ocurrida tras un partido de fútbol celebrado el sábado en Senegal. Durante la final de la Copa de la Liga en el estadio Demba Diop, un muro cayó sobre varios espectadores. Según medios locales, esta tragedia parece ser el resultado de un enfrentamiento violento entre los asistentes. Tras 90 minutos de juego, el partido había finalizado con empate a uno y la situación se volvió peligrosa en las gradas. La policía usó gas lacrimógeno para mantener el control. El muro se derrumbó cuando los espectadores se empujaban para salir del estadio.